El Tribunal Colegiado al Distrito Judicial de Baní dictó la sentencia condenatoria en contra de Elías Urbaneja, alias Eliezer o el venezolano, a Neuris Guzmán, Junior Antonio Germán Tejeda, alias El Rubio, y Carlos Eduardo Montero Ramírez, alias Carpián, quienes fueron hallados culpables de provocarle la muerte a causa de heridas de arma de fuego a José Agustín Fuertes Núñez. Con las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el Tribunal determinó que los acusados violaron los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, también el 304, 379, 381, 382, 383 y 385 del Código Penal Dominicano y el artículo 66, párrafo 2 de la Ley 631-16, que tipifica en la Asociación de Malhechores, Asesinato, Robo Agravado y el Uso Ilegal de Armas, en perjuicio del hoyo exiso Fuertes Núñez. El expediente instrumentado por la Fiscalía de Peravia indica que el hecho ocurrió el 1 de septiembre del año 2017, alrededor de las 5 de la tarde, cuando el señor José Agustín Fuertes, en su condición de administrador de la Estación de Combustible Ecopetróleo, se dirigía en un vehículo acompañado de un empleado por la avenida Uladislao Guerrero, con el objetivo de llegar a un banco comercial para depositar la indicada suma de dinero. Detalla que fue en esas circunstancias que el hoyo exiso fue interceptado por los individuos, hoy condenados, quienes sin mediar palabras lo asesinaron a tiros y, acto seguido, sustrajeron la valija que contenía el dinero en mención, procediendo luego a darse la fuga. Este hecho concernó a toda la provincia debido a que la víctima era muy querida y respetada en el pueblo. El tribunal, compuesto por los jueces Mari Díaz Castillo, presidenta, Miguel Ángel Pérez Méndez y Nuris Félix Pinales, miembros, además condenó a los acusados al pago de una indemnización de 5 millones de pesos y dispuso que cumplan la condena de 30 años cada uno en la cárcel pública de Panini.